A Tres Media se ha convertido por segundo año consecutivo en la sede anfitriona para acoger el ESG Spain 2021, un evento empresarial de referencia en materia de sostenibilidad organizado por Foretica y conducido por Esther Vaquero. El encuentro, cuyo comité de honor preside el rey Felipe, ha contado con más de 20 ponentes y líderes nacionales e internacionales. Pedro Pablo González. Novena edición de este acto que ha contado con más de 20 ponentes y líderes nacionales e internacionales como la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o Antonio Garamendi, que ha recordado que la sostenibilidad es algo que ha venido para quedarse en el quehacer diario de las empresas. Tanto la gran empresa, la PYME, los autónomos, esos jóvenes empresarios que también están con fuerza, pues tienen, tenemos que aumentar, en este caso nuestra ambición, ¿no?, enfocando los esfuerzos en importante y fundamental, que es esa palabra mágica que lo engloba todo, que es la sostenibilidad. La colaboración público-privada es básica en este proceso imparable de transformación en el cuidado medioambiental, la inteligencia artificial y la inclusión. En el acto, el consejero delegado de A3 Media, Silvio González, ha destacado la importancia de estas prácticas empresariales que potencian la recuperación sostenible y que lleva a cabo el grupo pensando en el legado que se deja y también en la responsabilidad ante los 22 millones de televidentes y oyentes que siguen los medios del grupo.